El recorrido me pareció excelente, es la primera vez que monté el Metrocarril en realidad porque no me han dejado montar, también monté en el tranvía, conocí muchas cosas, me encanta demasiado este paisaje, muy buen conocimiento, aprendí muchas cosas como algunas cosas del barrio Candelaria, aprendí a convivir con la cultura metro, he aprendido varias cosas, esperamos que el final de este recorrido sea excelente, aunque en realidad no quiero que se acabe. ¿Cómo te ha parecido el recorrido? El recorrido me parece absolutamente constructivo, es muy lindo poder divisar la belleza de nuestra ciudad por medio del tranvía y del metrocarril, de hecho es absolutamente testimonio de la transformación de la ciudad y de la cultura y apreciar la importancia del valor del transporte en Medellín, de que favorece a tantas familias tan distanciadas, me ha parecido maravilloso. Pues el recorrido me ha parecido muy interesante porque estoy conociendo lugares o he viajado como en transporte que no conocía, como por ejemplo lo es el tranvía y este metrocable nuevo que es el de qué? La sierra. Ese, el de la sierra, entonces me parece muy interesante porque estoy conociendo muchos lugares en general, también. ¿Y el recorrido por la comuna cómo te parece? Pues me pareció muy bacano porque es como apropiación territorial de nosotros los jóvenes hacia la comuna, es conocer como la Candelar y la historia muy fuerte. Gracias. ¿Qué dices? Me encanta. Ay, me gusta mucho rimar, yo amo rimar. Es que brujas sin dientes. Con olor a mandarinas. Brujas sin dientes con olor a mandarinas. Real es que llena de gallinas. Puro grancho. Ay, me acabo en su labio. Ay, me... Ay, me voy a dar. Ay, me voy a dar. Curo frío. Sí, me voy a dar. Cuidado. Ay... Díspera Ay... acyj bull. Dios de ella, pero todas las series completas están en YouTube, todas las series completas. ¡Youtube! 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 ¡Ay, yo ya erraba! ¡Youtube! ¡Youtube! Pero si YouTube es tú, ¿youtube? ¡Youtube es tú, tú! ¡Brócoli! ¡Brócoli! ¡Braso! ¡Braso! ¿Ustedes se checaron a ver a esta leyenda de años? ¡Sí! ¡Eso es un anime genial! ¡Yo tengo tabla de violencia! ¡Ay, me da de color! ¡Es que hoy conmigo! ¡Concierto! ¿Qué le dicen a Alvin, cierto? De las ardillas. ¡Shh! ¡Oye, esto no es grande! ¡Genial! ¡Ay, qué espérate para olvidar! Convivencia, amor, paz, así como la verdad... Uy, yo con lestos al mirar, café... ¡Uy, allá...! ¡As no lo están secuestrando por allá! En este territorio es paz y convivencia. Es aquí, ¿eh? De vivir, ¿cierto? Por ahí arriba, yo no sé. Con las otras dos piernas. ¡No! ¡Ay, qué miedo, hombre! No estoy más a preguntar, ¿o qué? Ahorita. ¿Qué le pasó? No, el siguiente. No, el siguiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.